¿Aquí? 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 ¿Aquí no? Bueno, pero tú te das cuenta de que está la puerta de Alcalá ahí, ¿no? Se ve perfectamente que esto no es Cádiz ni nada ¿Lo ha arreglado un poco? Bueno, bueno Comer el croma Con el croma ponemos y eso no se va la ventana ¿Está listo? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Cádiz, en plena Playa de la Caleta hace un día magnífico y venimos a hablaros del concurso Rueda Cádiz que si os inscribís antes del 14 de octubre y grabáis en corto podéis ganar hasta 1.000 euros de premio, es una locura, se les ha ido la olla pero muy importante que son muy importantes grabadlo en la localización que os toque Cádiz, Jerez o el Puerto Santa María No me seáis cundre, por favor Rueda Cádiz ¡Vamos! 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 ¡Vamos!